Hace aproximadamente una semana ha abierto el periodo de inscripción por el término de un mes para la inscripción en los tres institutos de doble dependencia que posee la universidad en forma conjunta con CONICET, institutos que están relacionados con las ciencias de la salud, biológicas y de la salud. Estos tres institutos son el Instituto de Investigaciones en Micología y Micotoxicología, el Instituto de Ciencias Veterinarias del centro e Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Asociadas a la Salud. La fecha de cierre es el 19 de octubre. Allí tienen la posibilidad de inscribirse tanto docentes investigadores de esta universidad como personal de otras universidades que puedan estar interesados en la dirección de esos institutos. Los perfiles de los institutos han sido puestos en las páginas web, tanto de la Secretaría de Ciencia y Técnica como del CONICET, para que aquellos investigadores que estén interesados en la dirección puedan acceder y determinar cómo es el instituto, qué líneas de investigación se desarrollan en la actualidad, qué facilidades disponibles, tanto de infraestructura como de recursos humanos, posee cada uno de los institutos. Los lugares de presentación para estos concursos son la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto o la Gerencia de Desvinculación Tecnológica de CONICET en la sede central de CONICET en Buenos Aires. Obviamente ya está cerrada y ya está en proceso de evaluación. ¿O en qué estado está la situación de los cinco institutos de investigación y aquella convocatoria para las direcciones de los respectivos institutos? Bueno, en ese caso estos otros cinco institutos de doble dependencia con CONICET ya se ha cerrado el periodo de inscripción y se ha inscrito un postulante por cada uno de los institutos y serían entre el primero de octubre y el cinco de octubre, es decir, la primera semana de octubre. De los cinco institutos hay dos institutos que ya está confirmada la fecha de realización de la entrevista. El primero de octubre se va a realizar el concurso para la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, ISTE, a las 10 de la mañana, se va a hacer mediante el sistema de videoconferencia. Y el día 5 de octubre, viernes 5 de octubre, en el horario entre las 10 y las 11, todavía nos queda por definir el horario, se va a realizar el concurso para el Instituto de Tecnologías y Materiales Avanzados. Entonces, en esas oportunidades, el lunes primero de octubre y el viernes 5 de octubre nos estaríamos reuniendo para la evaluación de los postulantes a estos dos institutos. ¡Gracias!